Alteza, Presidente del Congreso, Alcaldesa de Madrid, Presidenta del Club Internacional de Periodismo, representantes de la Junta Directiva y demás miembros del Club, señoras y señores, quiero comenzar mis palabras felicitando sinceramente a los galardonados por el premio que hoy reciben y quiero hacer extensivo este reconocimiento a toda la profesión. No corren buenos tiempos para la prensa. En realidad, no corren buenos tiempos para casi nadie. Celebramos el 50 aniversario del Club Internacional de Prensa en un momento decisivo para el futuro del periodismo. Hace 50 años, cuando este club veía la luz, eran también tiempos de incertidumbre sobre la apertura a la democracia y su calado, y sobre el papel imprescindible de la libertad de prensa en esa transición. Hoy transitamos también por un momento muy complejo, que se ve necesitado de intérpretes. Intérpretes de los comportamientos insoldables de los mercados, de la irracionalidad de las decisiones de algunos gobiernos, hermeneutas de los cambios del presente y de los pronósticos sobre el futuro. En una época de saturación informativa, de fugacidad de las noticias de alcance, del anonimato en la difusión, reivindico la función social de la prensa. Del periodista de investigación que persigue la verdad y la cuenta. Del periodista de opinión que asume con su firma la responsabilidad de defender un criterio. Del corresponsal que nos vacuna con sus crónicas contra la insensibilidad que genera la visión cotidiana de dramas lejanos. Del periodista que analiza, profundiza, discrimina lo importante de lo accesorio, del que pone su ciencia y su conciencia al servicio del lector. Creo que esos valores son los que premiamos en esta jornada, los que han hecho merecedores a los premiados del reconocimiento que hoy reciben. Son los valores que constituyen la verdadera esencia del periodismo y que son los garantes de una profesión que, con independencia de formatos, soportes, tecnologías, cumple una misión imprescindible de contar la realidad, de hacerla asequible y comprensible, de proporcionar las herramientas necesarias para tomar las decisiones adecuadas, de informar al fin y al cabo. Asumir esa tarea, cumplirla con fidelidad e integridad, es contribuir al enriquecimiento de una sociedad, a su dinamismo, a su fortaleza, a su confianza, a los activos sociales que ponen en marcha cualquier país. Decía el dramaturgo estadounidense Arthur Miller que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Pues bien, yo reivindico un diálogo sincero, lejos de artificios, de frivolidades, de inexactitudes. Me subo a la reivindicación que Mario Vargas Llosa apunta en su último libro, y apuntaba hoy aquí, con la franqueza que le expropia, de la serenidad, de la moderación, de la responsabilidad, como antídoto frente a la banalización de la cultura y, en general, de la vida pública. En momentos complicados conviene más que nunca apelar a la seriedad y a la solidez en la gestión y la interpretación de la realidad. En épocas de cambio, es imprescindible mantener espacios independientes para la reflexión. Esa es precisamente la gran labor que ha venido desempeñando este Club Internacional de Prensa. A lo largo de cinco décadas ha ejercido como punto de encuentro entre los representantes de medios de comunicación extranjero en nuestro país y sus colegas españoles. Ha sido y sigue siendo un marco de referencia de pluralismo, de participación y de debate. Ha sido testigo de épocas de grandes transformaciones y lo seguirá siendo, estoy segura en lo que queda por venir. En los últimos años se ha concentrado el periodo más intenso de progreso económico, político y social. España ha logrado alcanzar grandes éxitos como nación, nuestro marco constitucional, nuestro modelo de convivencia democrática, nuestra interacción al proyecto europeo, nuestro despegue a nivel económico y social. En estos momentos afrontamos de nuevo un periodo de profundas reformas necesarias para que España sea capaz de superar la crisis y de superarse a sí misma. Y estoy segura de que este Club Internacional de Prensa seguirá siendo fiel testigo y fiel intérprete de esta transformación. A todos los que hoy os dais cita aquí, a esta institución y a todos los galardonados, mi más sincera felicitación. Muchas gracias.